Hola amigos, bienvenidos a nuestra nueva sección de la palabra del día. Y hoy les quería enseñar una frase muy útil, una frase relacionada con una parte del cuerpo, y en concreto con el cuello, neck. En inglés cuello se dice neck, pero entonces, ¿qué frase existe en inglés con esta palabra? Pues en inglés existe una frase idiomática con la palabra neck, y la frase es to be a pain in the neck, o sea, ser el dolor en el cuello. A ver, ¿qué es lo que significa esta frase? Entonces, empleamos esta frase en inglés cuando hablamos de alguien o algo que nos fastidia, que nos irrita, algo que nos saca de quicio, o algo que nos pone de los nervios, ¿no? Por ejemplo, mi jefe me fastidia, my boss is a real pain in the neck, my boss is a real pain in the neck. O, por ejemplo, no sé si a ustedes les gusta la física, porque a mí, cuando estuve en el colegio, no me gustaba nada la física. Entonces, podemos decir en este caso, Pueden ir practicando esta frase en los comentarios. ¡Hasta la próxima! See you guys, love you. ¡Suscríbete al canal!